¿Qué es la campaña de acoso y desprestigio en redes sociales? El último hito en esta campaña de difamación, en este caso por parte del Partido Socialista, ha sido el tema de Juana Cruz. Ha sido el último, pero hasta el momento estoy seguro que continuarán si a estas cosas no se les pone coto. Y además se realizan unas difamaciones de una forma muy cobarde, en mi opinión, puesto que no dan la cara, entonces impiden una contestación. Yo también soy víctima de esta difamación en otro ámbito, rumorología, es de distinta, intentan minar tu imagen pública de una forma con subterfugio, de una forma oculta. Mandan manganillos, hablan mal de ti, no lo hacen a la cara. Y entonces lamentar profundamente estas situaciones, puesto que por desgracia no tienen la interesa y la grandeza suficiente para que sin política se puede discutir todo y todos los planteamientos son susceptibles de debate. Pero, hombre, las cosas personales no. Y como no tienen la valentía ni tienen argumentos para debatir la parte política y la parte de gestión, pues tienen que irse a lo personal. Entonces, lamentar mucho esta situación de que se cargue con temas personales y se rebaje tanto el clima político. Y sí que, por tanto, quería trasladar, pues bueno, la condena enérgica de mi partido, decirle un linaria a todos los ataques personales sufridos en este último caso por la concejala Juana Cruz y, bueno, por todo lo que venimos sufriendo, puesto que estamos precisamente por estar de cara al público. A nosotros sí se nos puede, digamos, vilipendiar y se nos puede atacar. Pero como lo hacen con ese subterfugio y con esa rumorología y mandando a los perrillos, en vez de venir y decir, oye, pues creo que esto, que esto y que lo otro. Y tú le puedes contestar, a lo mejor le tienes que contestar en sede judicial, no le tienes que contestar en una rueda de prensa. Pero como lo hacen de esa forma tan lamentable, pues al final lo único que podemos pedir es que no se enguarre más y no se ensucie más el clima político, que se deje trabajar a las personas. El otro día se sentaron aquí tres concejales de la corporación que están haciendo un trabajo que creo que ahí están los resultados. Y esto es como en las empresas. Luego habrá una hoja de resultados en mayo y la gente podrá votar respecto a las gestiones realizadas. Así que lamentar mucho esta situación y coste nuestra condena de mi grupo político. Gracias por ver el video.